FUTRONO FITCHING Bienvenidos al canal Hoy día voy a hacer un video Pescando aquí en Maywey En un pozoncito A ver si nos sale algún Chinoc Porque ya andan salmoncitos chinoc en este lugar Vinimos a pescar aquí En una piedrecita De un pozón, tuvimos que bajar Por un lugar más o menos empinado Pero vamos a ver hoy día si es que Nos sale alguna linda pieza En el río Que está en la localidad De Maywey Localidad de Maywey Dos ríos que vienen bajando juntos El Curriño con el río Blanco Se llaman Aquí estamos aproximadamente a 2 kilómetros de la desembocadura Del Maywey Que este río Desemboca en el lago Maywey A 2 kilómetros aproximadamente Y vamos a ver si podemos tener una linda captura Ya Hoy día 30 Para ver si podemos terminar El año 2020 Con una linda captura Ojalá nos vaya bien Y vamos a estar pescando aquí Para futuro no fishing No se vayan Y vamos a estar pescando aquí Y vamos a estar pescando aquí ¡Ah! 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 ¿Viste a la columna? ¡Ah! 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 ¿En serio? ¡Ah! ¡Mira! Mira, mira, pique, tengo una, en vivo, si, bueno amigos, tenemos un salmón, con la pocha, estamos grabando, lo tenemos, un pique en vivo de salmón chino, que se comió una pochita, en este bosoncito, miren amigas, aquí tenemos, el salmón, chino, vamos a esperarlo porque, vamos a darle, lugar a que se canse, con la pochita, con la pochita, con la pochita, con la pochita, y viene encalchado, con la pochita, se engancho de todos lados, ya se entregó, vamos a esperar que se entregue bien, con la pochita, con la pochita, con la pochita, ya está, rozando con él, con la pochita, con la pochita,